Somos de Amores Que mis manos recorrían tu cuerpo Estabas junto a mí Nada importaba en ese momento Y te vi partir, sentí morir ¿Por qué te vas después de tanto amor? En que te fallé, házmelo saber ¿Acaso no te he dado todo el corazón? Supe por ahí de hablar de mí Es solo una mentira que me va a matar Fue una amiga cruel Lo vas a entender Que no soporta a alguien que te quiera amar ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué le hiciste caso a esa amiga cruel? Somos de Amores Me llena tu existir Tu mirada, tu sonrisa es pura Sin ti no sé vivir Necesito tu amor y tu renuncia Te amabas al sentir Que mis manos recorrían tu cuerpo Estabas junto a mí Nada importaba en ese momento Y te vi partir, sentí morir ¿Por qué te vas después de tanto amor? En que te fallé, házmelo saber ¿Acaso no te he dado todo el corazón? Supe por ahí de hablar de mí Es solo una mentira que me va a matar Fue una amiga cruel Lo vas a entender Que no soporta a alguien que te quiera amar ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué le hiciste caso a esa amiga cruel? Y te vi partir, sentí morir ¿Por qué te vas después de tanto amor? En que te fallé, házmelo saber ¿Acaso no te he dado todo el corazón? Supe por ahí de hablar de mí Es solo una mentira que me va a matar Fue una amiga cruel Lo vas a entender Que no soporta a alguien que te quiera amar ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué le hiciste caso a esa amiga cruel? Amiga cruel Amiga cruel Amiga cruel Amiga cruel